Buenos días, con esta imagen del Gor Blau empezamos una ruta que no sabemos a dónde nos va a llevar. Ya lo veremos. Venga, vamos. Bueno, metidos de lleno ya en la primera subida al Morro de Almayuch. Vamos. ¡El día no está para bromas! ¡Vamos! Bueno, y aquí de inicio, ¿eh? Paz de Almayuch, ahí vemos el murete, el marche. Vamos a verlo, ¿eh? Increíble, ¿eh? ¡Qué manera de empezar! ¡Vamos, lo dice el Tito! ¡Vamos, Paz, aquí de ánimo! ¡Ya en faena! Bueno, y aquí de inicio, la segunda parte de abajo. Bueno, ya cerquita de la cima, ¿eh? Allí quedan los sand players. ¡Venga, vamos! Bueno, y aquí a la cima, ahí Gor Blau. Bueno, ya en el descenso del Morro. Bueno, ya en el descenso del Morro. Llegaremos a Secoyadete e iremos a buscar a la canaleta. ¡Vamos! Camino al Coy Colombs. Estamos en el GR a punto de coger el desvío hacia la canaleta. ¡Vamos! Increíble, ¿eh? ¡Increíble! ¡Qué cantidad de agua! ¡Ya tocaba! Momento en el que llegamos a la canaleta del Mazanella. ¡Vamos! Zona espectacular. Venga, ¡vamos! Increíble este camino, ¿eh? Creemos que vamos bien. Un camino de los años y los vamos. Ahí la canaleta increíble. Acabamos ya en este bosque. A ir en busca de la subida final al Cuy de Castellete Rafael. Bueno, una subida súper deportiva, ¿eh? Venga, vamos. Seguida el primer nivel. La subida no tiene desperdicio, ¿eh? De manera, tiene que quedar poco. ¡Vamos! 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 Desembocamos otra vez en la canaleta. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí con una fruta. Dejamos canaleta. ¡Vamos! Zona... Oprezona... Tomas... Esbikes. La zona es espectacular, ¿eh? ¡Uff! Increíble. ¡Vamos! 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 Vamos a caer al torrent. Torre Alfa. Esperemos que ni de allá, ¿eh? Vaya forma. Increíble, ¿eh? Increíble, ¿eh? ¡Uuuuuh! Ya lo veremos. Ya veis cómo va el torrente, ¿eh? Increíble. Torrent del Torral Pals. Ya veremos, ¿eh? Tendremos que pasar al otro lado, yo creo. Vamos a verlo. Bueno, el sitio es mágico, ¿eh? Ya veremos si podemos avanzar. Pero qué maravilla, ¿eh? Y cómo va de agua. Si no vamos equivocados, va a tocar mojarse, ¿eh? Vamos a verlo. Bueno, increíble, ¿eh? Increíble cantidad de agua. Vemos que ya es imposible pasar, ¿eh? Vamos a intentar poner arriba, si no habrá que aportar, ¿eh? Una lástima, ¿eh? Pero el sitio vale la pena. ¡Maravilloso! Bueno, salimos del torrente y vamos a ver si damos con el acceso al camino para el Paz de Encaballer. Ya veremos, ¿eh? ¡Uff! Vamos a este camino y vamos a ver qué pasa, ¿eh? Increíble. Bueno, increíble, ¿eh? Para evitar el torrente hemos dado con un camino ancestral. Vamos a ver si nos lleva al Paz de Encaballer. Esta ruta puede ser muy épica. Vamos a verlo, ¿eh? No las tenemos todas con nosotros. Pero hay que seguir. ¡Vamos! Bueno, increíble, ¿eh? Si no lo veo, no lo creo. Llegando al Paz de Encaballer. Por un camino ancestral. Estamos alucinando, Pazqui y yo. Increíble, ¿eh? ¡Buah! ¡Uh! Bueno, y allí Pazqui iniciando el paso. Un paso con mucha historia. Paz de Encaballer. Increíble. Nosotros hemos cogido el camino que salva el torrente desde el principio, ¿eh? Un poco de suerte, pero hemos dado con él. Bueno, zona de spinetons. Y nada. Algunas fitas se ven. Y daremos dentro de poco con el GR221. ¡Vamos! Bueno, esta zona sin GPS sería un caos, ¿eh? Venga, vamos. Bueno, llegamos a un camino donde nos daremos mejor en busca del GR221. ¡Vamos! ¡Vamos! Esta zona no tiene desperdicio, ¿eh? Como toda la ruta. Y nada, vamos. Volvemos a entrar en Escorca. Y nada, ahora aquí en busca del GR221. ¡Vamos a verlo! Vamos... ¡Vamos! No vamos una muy buena decisión. Ir de открыв. para luego ir por el GR, por el Pachís. ¡Vamos! GR221. ¡Wah! No lo hacemos Aquí lo veis, cogemos GR, 2, 1, direcciones Patris De camino al Patris Que sea GR No tienes perdiz Vamos Ahí el túnel de la canaleta de Maya Soy el agua del torrent de Almadra Increíble, eh Así queda eso, yo también Vamos al Patris Vemos a Pasqui Superando el Pasgis Un paso que para estar en un GR tiene mucho encanto El segundo tramo del paso Con su cadenita Un paso muy atractivo Vamos De camino Al Coy de la Coma del Sases Vamos Increíble ruta Seis horas ya, se cumplen Ahí el Coy de la Coma del Sases Y rutar, eh Brutal Brutal A un ritmo vertiginoso Muy buena ruta, eh Vamos Vamos De por ahí venimos Ya se ve el Porte Y del Coy de la Coma del Sases ¡Rutón! 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 ¡Vamos! Último esfuerzo Ahí está Cuber Ahí Amarcábamos 8 de la mañana Increíble ruta No se lo borro nada de la memoria Fantástico Ahí el Gorblau Fantástico Maravillosa Qué gran sensación Haberla culminado con éxito Grandiosa Celestial Descomunal ¡Sí! Objetivo cumplido Objetivo cumplido ¡Suscríbete al canal! Do Pues Soy Problem Es 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 Un Un Lo Lo Lo